Y ya no alcahueteamos a dictaduras vestidas de democracia, así lo expresó el presidente de la República, Lenin Moreno. Además, dijo que Juan Guaidó debe convocar a elecciones lo más pronto posible en Venezuela. Ya no alcahueteamos a dictaduras disfrazadas de legalidad y disfrutadas de democracia. Ya no más, no va más. Desde ahora en adelante, únicamente, apoyo a la democracia. He manifestado que reconozco al señor Juan Guaidó como presidente interino y que pido que llame lo más pronto posible a elecciones democráticas, con amplia participación de la oposición y, por supuesto, con amplia observancia internacional. ¿Cómo deben ser las democracias? Si las democracias no tienen por qué ser encerradas entre nosotros. Tienen que ser amplias. Y eso es lo que he solicitado del señor Juan Guaidó. ¿Y por qué? Porque creo que, lastimosamente, la elección del señor Maduro fue demasiado tramposa.